¡Hola, futuros compañeros del Valhara! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rodex Norris, con... sí señor, con... Tierra Media Sombras de Mordor en el derece del Señor de la Luz. Y estamos en una de las misiones para el anillo, para aumentar la adoración del anillo y poner la fuerza del Señor Oscuro, lanzar un ataque contra una de sus torres. Mantén tus rivales a raya hasta que lleguen los refuerzos. No me hace mucha gracia esto, pero vale. ¡Hola! ¡Pero por qué le pillas a ellos! ¡Pero coño! No quería matarlo. Vale, no... no sé... No, es que esto ya es mía. ¡Ah, no! No era mía. No sé. ¡Adiós! ¿Cómo ha volado ese hombre? No. ¡A tomar por culo! Y pillé este, por ejemplo. ¿Qué coño haces? Torre destruida. ¿Qué cojones? ¿En serio? ¡Ay, que ha habido un mamón! ¡Oh, que vienen de todos los lados! ¡Qué mamones de mierda! ¡Ah, qué cabrones! ¡No! ¿Sabes qué? ¡No! 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 No. Uy. Ah, toma por culo. Claro que sí. Por allí vienen más. A todo Mal por culo Algunos tiene que haber No Vale, sí Me parece Mal por culo Nope Coño, ¿y el perro? ¿Es un puto perro de fuego? ¿Es un puto perro de fuego? Mal por culo Vale, ese ya lo tengo Joder Que quiero ¿Por qué no ponen? Vale Hostia, aquí vienen por el otro lado Bueno Montura de sombra No sabía que podía hacerlo Soy un mono No, no Tiro Que os pireis A vuestra puta Que Hola, buenas ¿Qué? Tocándome la torre Lo que no tenéis que tocarme No se me toca Tanto tocar Tanto tocar Coño 1-0 Ala Ya voy Completar Las misiones de anillo Mejor el anillo único Lo que permite utilizarlo Durante más tiempo Tú 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 Bueno Vamos a Desmontarte ¿Vale? Eres libre De hacer lo que te sea de los huevos Vámonos Las misiones de tiempo Es algo que nunca me han gustado El enemigo reunió grúas Para acelerar la construcción De la máquina de guerra De su venganza Crea una fuerza Para destruir la amenaza A tus torres Ok Más tiempo, ¿no? Marca o mata Bueno Pues dispuestos a pedir Uy, casi me ves Los espectros ven en la oscultad Así que no bajéis la guardia Sobre todo en las sombras Espero que me vea un espectro Apuesto a que en cuanto lo haga Sale un yendo desfavorido ¿Qué te crees que son los espectros? Uy Ah, vale, que está aquí Hola Hola Ah, sí, con todos No pasa ni media Me estás viendo Pero ha pasado Tómeme Marca con sombra a los arqueros Ahora tengo que invocarlos aquí Ya, esto Grito para mí Tengo que ver menos La cabeza no está jugando malas pasadas ¡Detente! ¡Con la espalda! Joder, es que vaya hostia nos meten, ¿eh? ¡Me cago en Dios! Eh, utiliza los urnos marcados para destruir las grúas Eh, es un intento, compañero Hostia, si tengo aquí un capitán A tomar por culo Toma por culo Destruirlo Destruirlo Coño Me he bugueado Me he bugueado Vale, gracias Menos mal ¿Dónde vas? Venga, listo Cuidado que me matan al capitán Voy Y destruyéndolo Yo voy a ver Bueno Bueno, 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 bueno Estás bien, tú Vale Oye Ahí va, coño Lo siento, perdón Que no me habéis pifado de ese Coño, ya La tontería Venga, pa' mi ¿Esa ya está destruida? Sí, parece ser ¡A destruir la puta torre! Güey ¿Cómo no? Joder Ese me ha visto Y ahora tú Bueno Le han quemado un poco Pero ¡Uy, coño! ¡Uy, coño! Venga Venga, listo Hola Bueno, pues uno para mí Ven aquí Ven aquí Bueno, pues no Reviento Reviento Mira el jefe Mira el capitán Qué puto amo Es que veo muchos Uruk Coño Es que no veo ni cuál es el mío Venga ¡Claro! Sí, sí Gracias Que por cierto Esto va a estar en Tierra Media Sombras De guerra Es que se me hace que mordor otra vez Muy mal Eh, ya está Lo he hecho, ¿no? Vale, sí Siguiente misión que puedo hacer Esta El señor oscuro ha enviado Un batallón de salvajes Por la zona Prepara una emboscada Contra ellos Marcando a los centinelas Ok, vamos Si es Cosa de No tener yo que Estar pendiente De que me destruyan la torre Me parece bien ¡Amenas! Joder Casi te revientas La cabeza Entre muro y muro ¿Eh? Compañero Hola Adiós No, no No me intereséis una mierda Adiós Que no, que no Que ni siquiera vengáis No hace falta Yo estoy bien con mi vida Vosotros bien con la vuestra Yo lo veo Sí, sí Me estoy poniendo a hacer misiones Como un cerdo Y No debería Joder Marca todos los artículos Antes de que lleguen Lleguen Los objetivos A ver Por hacer Bien ¿Qué? ¿Qué? No No estaba abandonando Pero para nada Pero bueno Pues eso Lo bueno es que como les marco Ah, pues no No les marco Si les marco Pero me consume todo Lo que Me consume demasiado Tengo 49 segundos Bueno, 40 segundos Hola Hola Ahora eres mío Vale A ver Déjame Ahí Venga Si te das un poquito Más deprisa Mejor 17 16 15 14 13 Pues a poco A poco Hola No 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 Bueno qué tal cojones bueno pues nada no me dejan hacer nada inmovilizar era hacer esto no no era hacer esto creo que lo he visto ahí qué me dices qué locura me estás diciendo ah vale me valía los míos qué gracioso gracias muy amable y ya está la misión secundaria no sé para qué coño decirle si no tengo nada más que ok vale y creo que por hoy ya vale creo que he disfrutado muchísimo ah no calla no 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 si esto ha sido más mega rápido si es que estamos a 17 quiero hacer esto fuera de cámara si hace falta me voy a poner a ir a por a por estos o lo no 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 sabes morirte hago una hostia que me pondré a hacer esto yo por mi cuenta porque no sé o sea ahora mismo ah vale información vale menos mal de un montón de carne vale por qué no realmente debería de ponerme a mirar a a quienes de estos necesito tú por ejemplo qué dañado por remates de combate vale me parece bien difícil agar con él podría tener que ser rematado su ataque escaso ha mucho más daño que los de la mayoría de los uru corredor veloz leal solo se le encuentra al lado de su amo ay qué mamón de mierda qué hijo puta eso quiere decir que solamente está con el caudillo y ya está me parece una basura eso pero bueno joder es que me parece una putada o sea no lo puedo encontrar por aquí porque sí vamos a intentar vamos a ver si está por aquí eh por qué me ha salido la mierda esta anda me sale la opción de microsoft de no sé me parece muy raro estoy con el mando de xbox y al darle al botón de xbox me sale un no sé me parece algo raro eh es que no está es que no aparece solo se puede encontrar protegiendo a su amo Skak que es Kak K vale interroga un uruk mantén RB más para conocer su identidad ya veremos cómo podemos hacerlo pero os digo yo que lo voy a hacer ya te digo yo que sí oye ah vale joder macho en serio tú no me has visto vea sigue tu camino y cabréate con ese hijo de puta por intentar timarme venga vamos para arriba se me está quedando pegando esa mierda de lo de perdón por lo de intentar timarme y no es bueno porque no me gusta a mi eso marca antes de que se escapen como me interesáis entre poco y una puta mierda ala no te muevas 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 no me ha salgado en cadena de sombra what ostias que de no Yo tengo que marcarlos No tengo que hacer nada más Uy, si aquí hay varios Esto como no me ven A ver, compañero ¿Me dejas? Gracias Vale, gracias 8 9 Antes de que escapen Pero si apenas están ¿No? No sé Vale Hola Destruyos antes de que sean recuperados 7 Y tengo 8 flechas Sube bien Pues adelante Voy a pasar de ti con el comer mierda Que os pides a vuestra puta casa Que me olvidéis ¿Qué pasa de vuestra vida? No ha venido de vicio eso Joder, aquí un La puta más ¿Eh? Flipas Forjador en batalla Forjado en batalla Perdón Me han dado el logro Y ahora ya Es Hacer Nuestras mierdas, ¿no? Pues ok Dudo mucho que Antes he intentado hacer algo Ya a ti Hola Ahora eres mío ¿Qué te parece? Compay Bueno Vamos a quitarle información a este Veamos Este no tiene nada Este tiene A este Cross El eterno ¿Por qué te llaman el eterno? Vale No es que No sea inmune A la No es que No sea inmune A los Al sigilo ¿No? Los grupos cercanos Se inspiran Y atacan De forma Insimultánea Solo se encuentra Al lado De su amo ¿Por qué? ¿Por qué Compañero? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué tanto odias A mi persona? Primero a ti ¿A dónde vas? No Vamos a ver ¿Qué tienes por aquí? Tienes ahí tres Estos dos están ahí En cognitiva Este también será leal Espérate ¡Exactamente! O sea que da igual Todos Todos son leales De esos mierdas Oh vaya una basura Es verdad que Coño Mola Porque así Tienes tus cositas Pero El tema de que estén Todos Leales ¿O tengo yo una mala suerte De caballo? No sé por qué No sé por qué he dicho eso No es que tengan mala suerte Buena suerte Pero bueno O es que Todos Son leales Veamos una cosa Ahí hay tres Perfecto Este también es leal Sí Este también es leal 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 Tiene otro Estos dos Y este no tiene a nadie Vale Perfecto No es que sea leal Es que es un mierda O sea Si no viene a por mí Si no está por ahí Haciendo su vida Privada y tal Es porque es un mierda Porque tiene un Miedo que te cagas Siempre está al lado De su amo Es porque eres una Rata Hola Te veo Realmente él sufre menos Que sea de lo más También leal ¿Qué te apuestas? La rata Leal Sí Vale O sea Todos tienen leal Pues no sé No me parece bien ¿Sabes? No me parece Nada bien Hola Para ti Mi cola Me he dado cuenta De que no hay Hola No furula Supongo que sí Pero no sé Sí Sí Ataques a distancia Vale Interesante A la mierda Hombre Vale O sea Puedo Hola ¿Ya? ¿Estás tranquilizado? Venga Ya podemos hablar ¿Qué quieres? ¿Te imaginas ese momento? Es muy cobarde Ha salido por pies Excuse me ¿Podría alguno de ustedes Irse a cagar? Muchos de vosotros insistís De haber oído sonidos extraños Yo no he oído nada Así que cerrad la boca Espera He visto algo Nos han traicionado Apenas No tengo información Antes de que hagan nada Cojones Vale Ya veo a todos Ya sé lo que les pasa De acuerdo Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayas disfrutado muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo iremos a por los caudillos Y poco más que contar Muchos de vosotros Recordad que son gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós